Estos centros comerciales y le exigimos hoy a la oficina de discapacidad que tenga una política pública seria en donde le diga a estas personas que están en la vulnerabilidad que puedan tener esas fuentes sustitutivas de manera legal, de manera como lo dice la ley y la normatividad y que el municipio pueda empezar a avanzar en esos temas. A ver, lo que pasa es que la solitud unilateral no, ¿sabe por qué? Porque es que cancelar el contrato de subtel no es así tan fácil. Hay unos incumplimientos que al parecer vienen presentándose por parte y parte. A pesar de que desde el año 2017 se venían presentando los incumplimientos, los interventores venían manifestando de los incumplimientos, la administración municipal estuvo en algunos momentos conciliando sus incumplimientos y siguió adelante el contrato. Bueno, hoy se está haciendo un debate muy importante para la ciudad de Manizales en cuanto a SUTE, que es el encargado del contrato de Zonas Azules, donde la misión de este programa es lo más bello que puede existir, porque aquí se deben de contratar personas adultas mayores, mujeres cabezas de hogar y personas en situación de discapacidad. Y estamos viendo que SUTE ha incumplido. Bueno, hoy denunciamos que lamentablemente sigue sucediendo con SUTE, lo mismo que sucedió con la APD en el manejo de las zonas azules, no le pagan a la gente malos tratos, no les entregan las dotaciones pertinentes y el Consejo de Manizales vuelve a solicitar lo que solicitó en el año 2015 contra la APD, que es la liquidación inmediata de ese contrato. Necesitamos que SUTE ya finalice su proceso contractual. Si va hasta junio del año 2023, el municipio tiene que hacer hoy un proceso de caducidad del contrato. Bueno, la personería de Manizales ha tenido que intervenir para garantizar los derechos fundamentales de esta población vulnerable, que son en su mayoría madres, cabeza de hogar, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, quienes se han visto mermados en sus derechos por la empresa SUTE. Y esto ya lo declaró precisamente una autoridad judicial, al proteger los derechos fundamentales de estas personas y ordenar el reintegro o más bien la continuación de los contratos laborales de 29 personas. Esto con ocasión a una acción de tutela que interpusimos por parte de la personería de Manizales. Seguimos interponiendo más acciones de tutela a favor de estos operarios de SUTE. Pero adicional a ello, también seguimos vigilando el contrato de concesión que se tiene con esta empresa y bueno, ya estamos esperando que decisiones se adopta por parte de la alcaldía, quien al parecer ya adelantó un proceso para declarar la caducidad del contrato. ¿Esto qué quiere decir? El incumplimiento del contrato. Seguimos verificando no solo esto, sino también garantizando los derechos fundamentales de estos operarios. Mira, nosotros desde la oficina de discapacidad, desde que ingresé hace un año, hemos venido revisando el proceso de cómo se hace, haciendo análisis comparativos de recaudos de años anteriores y lo que nos ha mostrado eso es que en el año 2021-2020 el recaudo fue muchísimo menor y ese recaudo, pues obviamente, disminuye la capacidad operativa y de respuesta que tengamos nosotros como oficina de discapacidad. Lo que hemos hecho desde ahí es empezar a tramitar, de general, la trazabilidad para que la Secretaría Jurídica tome las decisiones pertinentes, en este caso la liquidación del proceso. Y dos, lo que hemos hecho es que hemos operativizado la oficina, es decir, tenemos un equipo de profesionales que seguramente hace una parte técnica, pero también hace una parte operativa, que es donde descentralizamos la oficina de discapacidad y ella hace presencia en las comunas, en los barrios y en algunos corregimientos de la ciudad. Bueno, por parte de la Administración Municipal, en calidad de contratante de este contrato de concesión, se han iniciado por parte, en cabeza de la Secretaría Jurídica y por parte de los ordenadores de gasto también, respectivos los procesos de incumplimiento que van a, digamos, a decretar, digamos, la situación frente a estos contratos, específicamente la caducidad que es lo que se está vislumbrando frente a estos dos contratos, el de zonas naranja y el de zonas azules, pero como decía también en mi intervención en el Consejo, debemos ser muy cuidadosos, nosotros como servidores públicos debemos dar todas las garantías y respetar el debido proceso para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradicción. En este momento, en el caso del contrato de zonas azules, nos encontramos en la etapa de decisión del recurso de reposición para poder ya tomar una decisión definitiva frente a las resultas de este contrato. Y frente al contrato de zonas naranjas, estamos iniciando el proceso de incumplimiento a la luz de la normatividad vigente.